Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sabi. El día de hoy les traigo compras que hice en Chedraui. Chedraui es un supermercado. Aclaro que van a estar escuchando por ahí el ladrido de una mascota del vecino porque, bueno, lo dejan solo y se pone a llorar. Entonces, vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar las frutas y verduras que compré. Y como siempre, los precios se los voy a dejar en la pantalla. Estas son papas cambray. Yo no saco la fruta ni la verdura de su bolsa porque siento que se conserva mejor en el refri. Hay quien le gusta lavar la fruta y la verdura. Yo hasta el momento de que las voy a preparar, las lavo y las desinfecto muy bien. Jitomates, jitomates verdes porque todavía tengo en el refri y estos me van a servir como para de aquí al próximo jueves o viernes. Champiñoncitos porque voy a hacer pozole de champiñón. Pozole vegetariano. Si ustedes no conocen mi canal, tengo la receta. Se llama El Sabor de Sabi y ahí tengo la receta del pozole vegetariano para que vayan a verlo. Y como les comentaba que voy a hacer pozole. Aquí tengo este maíz que es maíz cacahuacintle, maíz nixtamalizado, pelado, descabezado y semicocido para pozole. La vez pasada también compré de este y aquí dice maíz nixtamalizado agua y calga y benzoato de sodio. Dos zanahorias muy rozagantes. Estas zanahorias muy lindas. Cebolla morada, que me encanta la cebolla morada. Prefiero esta cebolla a la cebolla blanca o amarilla. Un aguacate que no es tan muy bueno, pero creo que seleccioné de los mejorcitos este aguacate. Esto que tengo aquí, que siempre se me olvida su nombre y bueno, ya, ya me acordé. Se llama Betabel, Betabel. Y esta fruta que me encanta, que es el mango. Lo seleccioné así porque también me van a servir para mañana o para pasado. Galletas Ritz, no lo puedo pronunciar. Galletas Ritz, galletas Ritz, galletas Ritz, que estas las tengo preparadas para un mousse de atún que voy a hacer. Vayan a mi... Ay, Dios mío, ese ruido de las bocinas. Para que vayan a mi canal, próximamente voy a hacer la receta en mi canal de El Sabor de Sabi. Estas veladoras que siempre las compro cuando voy a Chedraui. Bueno, ese es el logotipo de la tienda, Chedraui, para quien no la conozca, para quien sea de otro país. Me faltó el verde porque verde no había, pero en la noche se ven muy, muy bonitas. Bueno, y este plato para mis recetas, que se me hizo bonito. No tengo un plato blanco. Había otros blancos, todos blancos, pero no me gustaron. Bueno, queso crema, esta marca muy famosa, muy reconocida. Traje dos, no me acuerdo dónde está el otro, pero ahorita sale. Esta clavija convertidora sin tierra naranja. Son estas clavijas, vienen tres, porque siempre son necesarias. Yo tengo muchas conexiones que le llaman trifásico. Y este tenisito, que es un aromatizante para automóvil. No me fijé que trae una manchita aquí, pero bueno, no todo es perfecto. Según es aromatizante, vamos a abrirlo. O sea, ladra un perro y le sigue el otro. Qué barbaridad. Bueno, así es por debajo. Y claro que no huele nada. Este es un fiasco. Ah, no, aquí está. Perdón, perdón, perdón. Retracto lo que acabo de decir. Ahí trae eso que aquí es. Aquí trae su aromatizante. Huele como a crema esa de Pons. Así huele. Crema esa de Pons de la de color rosa. Así huele. Y está ahí adentro. Y espero que nos brinde aroma dentro del automóvil. Y espero que nos brinde aroma dentro del automóvil. Dos bactericidas de agua y alimentos. Traje de una vez dos. Este es efectivo en la eliminación de bacterias. Recordemos que es muy importante desinfectar todas tus frutas y verduras. Y estas toallitas sanitizantes con aroma a cítricos me encantan. Todos eliminan el 99.9%. Si ustedes se fijan en los supers, todos los desinfectantes eliminan el 99.99% que está regulado y tiene que ser así. De lo contrario, pues no salen al mercado. Según están probados y demás. Se puede utilizar en la oficina, en el auto, en nuestra bolsa, en las manos, en la escuela, para el viaje. Ya saben que donde quiera hay bacterias. Ya les he comentado en unos videos anteriores que la gente cuando va al baño no se lava las manos. Entonces cuando ustedes agarran la válvula del agua y demás, pues imagínense cuántos gérmenes no van ahí. Lo que yo les recomiendo, el tip que siempre yo hago es que primero, si hay sanitas o hay papel para secarse las manos, primero tomo una parte de ese papel, me lavo las manos, me lo pongo debajo del brazo, me lavo las manos y ya me seco con ese papel y ya no hay necesidad de estarle jalando la palanca que sabrá Dios. Porque todo el mundo sale sin lavarse las manos, obviamente del baño, le jala la palanca y ahí están las bacterias. Entonces háganlo al revés. Y me encantan estas toallitas, me re que te encantan. Bueno, estos palillos también que me encantan, son palillos interdentales, remueven placa y partículas de alimento y son muy efectivos. A mí se me hacen un poquito caros, pero valen la pena. También de esta marca GOM, que es muy conocida, es hilo dental expandible. De este hilo estaba buscando, pero bueno, finalmente ya lo encontré. Es muy bueno, a diferencia de otros hilos que son muy delgaditos, este sí elimina el resto de los alimentos. Y bueno, también en otro video de compras me quedé encantada con este Listerine Cero, porque no te deja ardiendo la lengua, ni las encías, ni al lado de las mejillas. Aquí dice que es menta suave y verdaderamente es menta suave, cero alcohol. Me encantó, me encanta, por eso lo seguí comprando. Bueno, y productos de limpieza. Este es limpieza para el baño. Si se fijan, mata el 99.9% de gérmenes. Combate el sarro, quita manchas y tiene un aroma fresco. Este no lo he probado, a ver qué tal, a ver qué tal sale. Harpik, antes se llamaba, antes se llamaba Harpik WC, ¿no? O es otro. Este 100% removedor de sarro, mata gérmenes, remueve sarro, mejor que el cloro, según eso, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Este producto nuevo que dije, a ver, vamos a llevarlo. Es de Greenland, este dice madera, leche de almendra y coco. Nutra y protege sin dejar aspecto grasoso. Antipolvo, facilita que el polvo no se adhiera. Esta es única y exclusivamente para la madera. Entonces vamos a ver qué tal sale este producto. Aquí dice que es una marca 100% mexicana, líder en tecnología, con la misión de crear productos de limpieza. Y cuidado para tu hogar, altamente efectivos, fáciles de usar, sensorialmente atractivos, sustentables y con diseños increíbles. Limpia, fácil y a la primera, con diseños y fragancias increíbles que además cuidan de tu familia y tu entorno. Sí, todo eso sin comprometer nada. También este escurridor de trastes, el que tengo ya tiene muchos años y yo soy creyente de que hay que liberar toda la energía negativa. Que después de cierto tiempo hay que desechar todo aquello que genera energía negativa, obviamente. Así lo dice el Feng Shui. Entonces voy a ver a quién le regalo el otro que tengo porque sí está bueno. Lo único es que la charola, ya ven que se va haciendo con el tiempo, se va deteriorando la charola. Y bueno, ya ahora tengo este nuevo. Creo que han sido todos los productos. Espero que les hayan gustado. También fui ayer a Sephora, compré algunas cositas. Pónganme en los comentarios si quieren que les muestre esos productos de Sephora. No es presunción, por eso les pregunto si ustedes quieren conocerlos. Pues bueno, yo se los muestro con mucho gusto. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Gracias por compartirlo. Me despido. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.